¿Qué onda mis chicas hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, como siempre. Bienvenidas una vez más a mi canal y mil mil gracias por darle play a este video. Y bueno chicas, el día de hoy les traigo un maquillaje súper sencillito, súper natural, ideal para usarlo para el diario, para tu día normal, para un día casual, yo qué sé, si vas a ir al cine, si vas a ir a comer, si solamente tienes unas vueltas que hacer, está perfecto ya que es muy sencillito, muy fácil y combina con todo. Si quieres variar un poco lo que es el maquillaje, puedes cambiar lo que es el labial por el labial que sea tu favorito o el color que a ti más te guste, ya que como es un maquillaje con colores muy neutros, combina con cualquier color de labial. Y bueno mis hermosas, sin hacer más larga esta introducción, las dejo disfrutando el video. Si les gustó, por favor no se olviden de darle like, de compartir, dejarme sus comentarios. Y bueno, las dejo y nos vemos en un siguiente video. Un besote. Bye. Lo primero que haré será aplicar un primer en todo mi rostro y este me gusta mucho porque es hidratante a la misma vez. Enseguida estaré aplicando mi base y esta es la infalible de L'Oreal, la que es de bastante cobertura. Y la voy a difuminar con mi Beauty Blender perfectamente. Después de eso voy a aplicar este corrector que es de ELF y es como un jumbo. La verdad es que si cubre bastante, lo único que no me gusta es que es un poco seco. Me gustaría que fuera un poco más cremoso, pero si me gustó, únicamente le pongo ese pelo. Después de esto voy a difuminarlo perfectamente con la Beauty Blender. Lo apliqué de manera triangular para iluminar esa área. Enseguida aplicaré mi polvo y este es el nuevo de ELF. Me di cuenta que es un poquito más oscuro que mi tono de piel. Lo agarré en color medium. Entonces lo que hice al final fue difuminarlo muy bien con la brocha. Lo difuminé en movimientos circulares. Esta palette es la que uso para todos los días y lo que estoy haciendo aquí es aplicar mi contorno. No lo voy a hacer muy marcado, entonces únicamente lo estoy haciendo con este bronzer que es color chocolate muy clarito. Enseguida lo que haré será aplicar mi rubor y estaré utilizando este que es un color coralito, pero es completamente mate. Con la nueva paleta de ELF, también de iluminadores, voy a agarrar un poquito de ESEX en la esquina. Es muy natural, no es tan intenso y voy a aplicar un poquito en las mejillas. Voy a aplicar este color mate en los ojos. Es como un color ladrillo, pero muy clarito. Y únicamente lo estoy difuminando en todo el párpado para después aplicar en el centro esta sombrita en crema de ELF que es muy brillosa. Entonces aquí no brilla tanto porque solamente es una capa, pero decidí aplicar una más para que se vea un poco más intenso ese brillo. Y lo estoy aplicando con el dedo, siento que así queda mejor el acabado, queda como más brillosito. Voy a rizar mi pestaña y aplicar Rimmel. Después lo que haré será aplicar un labial en color mate de la marca Prolux. La verdad es que me encanta ese maquillaje porque puedes jugar mucho con el color del labial. Entonces ya eso es decisión de cada quien. Espero y les haya gustado mis hermosas. Si les gustó por favor no se olviden dejarme su like y sus comentarios. Nos vemos en un siguiente video, las quiero muchísimo y mil gracias por ver. Bye.